Yo te voy a escorar y voy a cantar la canción Mi Perú. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el hito, nico y lingo preferendo morir llegó a su raza la gran herencia de su valor ricas montañas, hermosas tierras y sueñas que es mi Perú Féctiles tierras, uves nevadas ríos quebradas, es mi Perú Así, así, ¡que vive el Perú, señores! ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28 de julio!